Música Y una fiel devota que está acá en el público y quiere dedicar estas canciones Para ti, Santísima Virgen del Carmen, estas canciones Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dice que ando muy errado, que despierte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, de olvidarte no puedo Dice que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, de olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra que me quieras Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido Y ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, de olvidarte no puedo ¿Y qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, de olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero?